Hola, bienvenidos al canal, estoy con el Jack Panther de tier 7, un Riemelsdorf. Es un anticarro alemán con blindaje, muy parecido en movimientos al Stub. Tengo el camuflaje al 70%, que me va bastante bien, lo mejor sería tener el 100% y la bombilla, pero no lo tengo. Estamos en el mapa donde va este con bandera común para capturar, no me gusta, no me gusta este mapa, que solo tiene una estrategia, que es un grupito en el castillo, un par de tanques en el callejón de las hostias, y el resto es a snipear desde abajo en las calles aledañas al parque, y que no tiene variedad ninguna, entonces, bueno, es aburrito. Pero bueno, como es lo que toca, pues cada tanque tiene su rol y el mío es snipear desde abajo y es lo que voy a hacer. Tanque tiene blindaje frontal, cuando lo tienes un poquitín angulado, un poquitín en depresión, entonces sí, pues si eres bastante rebotes, pero no es lo normal, lo normal es que darte las cuelinas, entonces no hay que fiarse de eso. Intentar que no te vean y estar lo más lejos posible que a ti disparas. Me he cogido esta posición por si se tiran a la parte baja del castillo, pero están ya metidos en su lado ahí, tal, entonces bueno, voy a buscar nuestro sitio. Y tenemos un Jack Panther 2, intentando aguantar el callejón, la verdad, no es igual para esos dos, a no ser que se lo monte muy bien. Voy a dejar un fallo al escorpión, mala suerte, pues el mejor escorpión es el escorpión muerto. Se tira el T-29 a flantear al Jack Panther 2, como si nosotros no estuviéramos aquí. Se tira el T-29 a flantear al Jack Panther 2, como si nosotros no estuviéramos aquí. Si quieres más, te lo doy. No, no te he. Es que es fácil, no te me escondas. Y para abajo. el 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 juro el el se vuelve muy malo Gira es fatal, maniobra es fatal, bueno, casi todo está aquí, ¿no? Y para maniobrar aquí en Ciudad, pues la verdad es que se necesita. Intento coger al bullion, que quiere ponerse nada más. Y lo espero. Me sale el Scraping, pero... Me he metido demasiado ángulo. Es difícil, fue como casi dejármelo plano. Y aun así me metió una fuerte y estoy a un tiro de cualquiera. Creo que se me acerca a mandarme y sale de frente. Si se está en pipiolo, yo te mando al garaje. Espero apoyo por si se me tira el Scorpion G. Bueno, parece que se ha ido ahí atrás. Apunto al guachu guachu. Aquí ya somos muchos para muy pocos objetivos. Por lo cual, se convierte en la carrera por la kill. Y yo la verdad que no tengo vida para andar haciendo carreras Que si no, si que me hubiera tirado un clima del MX-13 Y le hubiera mandado al garaje Si estuviera full Pero bueno, esto pues tengo que snipear como estuve haciendo hasta hace poco Intentándolo de lejos No tengo alguno o nada Y por ahí pasa el escorpión, pero no De los 2.400 de vida que llevo El año que llevo, mil y pico foro del centurión Y ahí consigo la mear a 1,10 de vida Estupendo para las estadísticas del foro Maestría, ya la había conseguido en una ocasión anterior Lo que pasa que era en la nube 15-1 Y no he podido sacar esa repetición Y podéis ver como los 3 de tier 7 Han quedado los 3 primeros en tier 9 Y como casualidad Pues Sergio y yo además acabamos con exactamente la misma experiencia Lo cual es súper difícil Cuál es la probabilidad de que ocurra eso Bueno, espero que os haya gustado Y hasta la próxima